¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muerto vamos la partida de la noche directo estuvo buenisimo las capotazas al final y con el avión le escucha re bien el cubo que no te mate que no te mate donde estan? esta ahi uno no veo a nadie ya lo vi ya lo vi ya lo vi por ahi muerto vamos ya hay gente? no osea hubo gente si recién usaron una grieta por aca ahi hay gente buenisima esta adentro de un hotel ya lo vi esta al lado y yo 20 daños buena buena campeamos campeamos en esta casita vete que no haya nadie no no gente 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 estan arriba de nosotros sal 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 es solamente uno aparece son dos oh uno muerto 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 uno matalo 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 nooo oh le quite 58 de escudo ahi vienen del costado y aca debajo uuh me pedí unos estopetas nooo trope de mierda no tengo estopetas no tengo estopetas me van a matar 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 se estan peleando toma la escudo nooo para ganar pensamos que lo mejor que podiamos hacer era campear asi que fuimos a esa ciudad y esto fue lo que paso no 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 responde no 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 ni no 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 ni Perdí No No voy a decir